Intermedio, ¿cómo están? Un placer de compartir con todos ustedes, un placer de estar aquí con mi querida teleaudiencia de Paraguay TV y por supuesto arrancando con todo este cuarto mes del año, en este abril, que tenemos mucho por celebrar y lo vamos a hacer junto a los maestros, junto a nuestros colegas periodistas y también celebrando el Día del Libro en este mes de abril. Y vamos a arrancar nuestro programa recordando al maestro de la literatura paraguaya que nos ha dejado, Rubén Barreiro Zaguer, un gran legado literario que da para cada uno de nosotros. Este homenaje a nuestro querido Rubén Barreiro Zaguer aquí en Intermedio. Camino de Andar Rosa de arcilla roja, amasada por manos femeninas y memorias de un río sin orillas. El tiempo ha ido deshojando tus pétalos, el viento azul lo dispersó, sembrándolos, de sitio en sitio, de boca en caricia, de lágrima en sonrisa, de rocío en crepúsculo, hasta que el último latido de la savia se confunda con la sangre de la primera tierra. Y así lo recordamos a nuestro gran maestro de la literatura, Rubén Barreiro Zaguer, en este homenaje aquí en nuestro programa. Y ahora sí, en este primer bloque vamos a hablar del Milenio Dance Complex, que es conocido mundialmente como el estudio del premier del mundo dance comercial. José Hollywood Ramos, el coreógrafo de la cantante internacional Rihanna, lo recuerdan, vino a nuestro país hace poquito y eligió al mejor bailarín paraguayo para becarlo a Estados Unidos. Hoy nos visitan dos de los afortunados, uno de ellos recién llegado de Los Ángeles, California, nuestro embajador del talento paraguayo nacido en San Juan Bautista Misiones, y a quien lo tenemos aquí en nuestra programación, adelante, Rodrigo Rojas. Querido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué gusto estar acá, es un placer para mí compartir con todos ustedes mi experiencia, mi experiencia del baile con los paraguayos, con los futuros bailarines, con los bailarines, con todos. Bueno, y con muchas ganas de aprender a bailar, porque me vas a enseñar uno de los pasitos de hip hop, seguro. Excelente, dos te voy a enseñar. Buenísimo, gracias, Rodrigo, adelante, bienvenido. Y seguimos, por supuesto, con nuestros invitados, y ahora lo presento al otro afortunado, también formado en el Millenium Dance Complex, él es coreógrafo, bailarín y promotor de este gran evento realizado aquí en nuestro país. Bienvenido, Alan Medina, aquí en nuestro programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Es como tenerlo en casa siempre, Alan, porque hay que comentar y destacar más que nada, Alan, que esta escenografía está hecha gracias a vos también. La nueva escenografía del programa. Por K-Creating Group, en realidad. Claro, por tu productora. Sí, donde está, Adri. Saludos, Adri. Sí, bueno, y lo bueno de todo, que aparte de ser buen productor, es buen bailarín, coreógrafo, y esa experiencia, chicos, adelante, quiero que me cuenten porque están así a full, con todo el esplendor de mostrar todo lo que sabemos hacer, ¿verdad? Porque hay mucho. Ustedes que son jóvenes, tienen muchos proyectos, jóvenes que quieren expresarse, jóvenes que quieren mostrar sus proyectos y sus talentos. Y a vos te tocó en una oportunidad, Alan, ya en el 2011 me comentabas, justamente en esta misma academia. Y a vos, Rodrigo, hace poquito, pero estás recién llegado. Sí, sí, sí. Bueno, un gusto tenerte acá. Muchísimas gracias. La verdad que Alan a mí me ayudó mucho porque me contó su experiencia que tuvo ya en el 2011. Entonces, por ahí, algunas cosas, yo ya me fui sabiendo, tuve esa ayuda de parte de mi compañero, Alan. ¿Cómo estás, Alan? Bueno, ¿y ustedes se conocían? ¿Bailaron junto alguna vez? ¿Son amigos? ¿Qué onda acá? Sí, en realidad nosotros habíamos trabajado para un grupo hace como ocho años, atrás más o menos, en un grupo que se llama Clandestinos, que ahora ya es un grupo de música o algo así. Sí, 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 pero cuando eso era un grupo de hip hop, donde vino un coreógrafo que es Franco Vázquez, el que hizo, armó el grupo porque era un grupo de Chile, hizo un casting y quedamos, ¿verdad? Y ahí fuimos compañeros en el grupo. Después, como tuvimos Rojo en su tiempo, el programa, ¿verdad? Ahí estuvieron también bailando. Ahí estuvimos también bailando. Entonces, yo envié una solicitud del Millennium Dance Complex. Para mí era un sueño estar en esa academia porque ahí están todos los coreógrafos más importantes, los bailarines más importantes, todas las estrellas de Hollywood. Sí. Entonces, era un sueño del bailarín, ¿verdad? Sí. Entonces, pude ir a tomar las clases, ¿verdad? Yo estuve tres meses allá. Ahí fue donde hice los contactos con todos los coreógrafos, en este caso con José Hollywood Ramos. La experiencia de Hollywood era la puerta a que los bailarines de Paraguay puedan salir al exterior. Exactamente. Y ahí nace la invitación a José Hollywood, justamente. Exactamente. Y él también decide venir a conocer Paraguay. Seguro que vino por primera vez. Fue la primera, sí, sí. Y se habrá encontrado. ¿Con cuántos bailarines en total? Acá tuvimos nosotros 100 personas. 100 bailarines. 100 bailarines que se anotaron, que hicieron el workshop, duró tres días. El workshop tuvo una oración de tres días, aproximadamente, siete a ocho horas de baile por día. Sí. Que era un training, no sé, excelente, pero muy cansador. Con uno de los coreógrafos más importantes, él es coreógrafo de Rihanna. En ese momento Rihanna, Chris Brown y Ciara, que eran los artistas más conocidos. Sí, y que siguen siendo. Hoy día se le nombró coreógrafo del tour Mr. Carter de Beyoncé. Y también hizo coreografías para el... Ahora estuvo mandando coreografías para Las Vegas, para el concierto de Britney Spears, que se queda ella haciendo residencia en Las Vegas. ¿Y cómo se proyectan? Que a partir de ahora en adelante, con lo que ya aprendieron, por supuesto, a seguir formándose, pero ¿qué sueñan dentro de este ambiente? Yo lo que aprendí después de venir de Los Ángeles, que existe un nuevo comienzo para mí. Yo, por ejemplo, el año pasado estando acá ya creía que tenía un nivel. Me fui allá, me di cuenta que ese nivel es mucho más bajo, pero no por eso yo me desanimo. Ahora yo vine con muchas más ganas de trabajar y preparar a gente paraguaya, para que pueda bailar hip hop. Yo creo que en el fondo de mi corazón creo que hay un plan para nuestro país, porque por algo él ya se fue, por algo vino Hollywood, me llevó a mí y por algo yo estoy de vuelta acá. Y por algo también se escribieron 100 chicos, porque muchísimos. Y aparte que todos tienen un sueño, ¿verdad? Y esa parte es la que nosotros, o sea, yo particularmente, porque todo el mundo me dice, ¿por qué viniste? ¿Por qué volviste otra vez, verdad? Y yo me quedo pensando, digo, sí, ¿por qué vine otra vez? Sí, allá estoy, ¿verdad? Pero en realidad yo tengo otros proyectos, ¿verdad? O sea, ¿cuál es tu camino o cuál es el camino que vos querés seguir? Y para mí particularmente es, bueno, yo aparte de ser bailarín, soy productor. Entonces, ¿con qué consigna yo me fui a edad? ¿Por qué no, si yo nomás, por qué yo tengo que ser, pensar solamente en mí, yo irme a tomar esas clases? ¿Por qué no traer esas clases a Paraguay? ¿Por qué no, por qué en Paraguay no se puede? Exacto. ¿Por qué no guardarme para mí nomás? Y fueron preguntas y vos te haces todo el tiempo y ahí decís, no, yo tengo que hacer algo, ¿verdad? Y más te va por tu país y esto es lo que él se fue a vivir para mí particularmente. Es como un sueño que vuelva a cumplir porque yo le veo a él como bailarín. Claro, otra vez de otro representante. Que es otro representante y aparte que es del evento donde salió de nosotros más o menos y es como que nosotros le damos la palanca para que él vaya a, es más, él no quiere hablar de un proyecto que tiene, pero el año que viene, él está invitado a volver. Danos la primicia. Yo les voy a contar y porque soy chismosa y no me importa, ¿verdad? Yo les tengo que decir eso. Pero les cuento, él tiene una oferta gigante, al volver de Los Ángeles, él se quedó con una oferta gigante para febrero del año que viene. Sí. Él quedó en un casting cerrado en Los Ángeles, él quedó como representante de Paraguay para una persona, no voy a dar el nombre, un cantante X, no voy a dar tampoco sexo, pero para un cantante X, él quedó seleccionado como, 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 como. Asistente de coreografía. Exactamente, como coreógrafo. Asistente, ¿verdad? O no sé cómo se dice, algo así, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces voy a decir, no, porque se tienen que ir todos, se tienen que ir. Entonces, por eso yo digo, ¿verdad? Vamos a traer de vuelta, se va a venir algo recargado, porque no va a venir José Hollywood Ramos solo, va a venir con otro más, es más, con, con, con los contactos que estamos haciendo, con los coreógrafos que estamos conociendo, o sea, vamos a volver a...